La situación en la Araucanía hoy día es grave, es grave desde el punto de vista de salud pública. Así de preocupada está la Cerebi de Salud por la situación epidemiológica de la región, es que los contagios siguen al alza de manera rápida. En las últimas 24 horas se diagnosticaron en la Araucanía 376 nuevos contagiados, tras el procesamiento de 3.495 exámenes PCR y de antígenos, alcanzando así la positividad diaria más alta de los últimos meses, llegando a un 8% muy por sobre la media nacional. En 24 horas se sumaron cerca de 300 contagiantes y hoy la región llega a 1.549 casos activos, de los cuales 763 están en la comuna de Temuco. Más del 50% corresponden a la comuna de Temuco. Estamos muy preocupados por toda la región y en especial la comuna de Temuco, que es la que más proporción tiene, pero también hay otras comunas, como son las comunas de Pucón, de Angol y otras comunas que también están subiendo sus casos en forma muy rápida. Es que la llegada de la variante Ómicron ha acelerado las infecciones al punto que Toltén es la única comuna de la región que no registre activos. Las otras 31 reportan al menos un caso. Las autoridades sanitarias se mantienen analizando los datos que diariamente se reportan en cada comuna para evaluar si se implementarán medidas más estrictas para frenar la propagación del virus. Esta alza de casos ha sido muy rápida, con una tendencia logarítmica a nivel nacional, lo que nos tiene muy preocupados a todas las personas que trabajamos en salud. Todo tiene que evaluarse, reevaluarse. Si efectivamente esto no se puede controlar de la forma como lo hemos hecho, van a tener que reinstalarse las cuarentenas, pero esas son decisiones que se van tomando día a día. Decisión que se toma a nivel ministerial. En las últimas horas, el Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS del Minsal reportó dos nuevos decesos en la región. La Araucanía totaliza este jueves 2.112 víctimas fatales en la pandemia, 1.567 muertes confirmadas y 545 muertes probables por causa COVID-19. En tanto, la cifra de hospitalizados se mantiene sin mayores incrementos, llegando hoy a 58, de los cuales 6 están en la UTI, 18 en la UCI y 14 permanecen con ventilación mecánica. En estas condiciones epidemiológicas, el Ministerio de Salud informó cambios en el plan Paso a Paso para cuatro comunas de la región. Con estos cambios, la Araucanía quedará en el plan Paso a Paso desde este sábado, con ocho comunas en Fase 3 de preparación y 24 comunas en Fase 4 de apertura inicial. Gracias por ver el video.